Hemos decidido la suspensión cautelar temporalmente, menos en las dos próximas semanas, para que la EMA, durante el tiempo que ha solicitado evaluar detenidamente estos casos, y agencias nacionales de medicamentos, ofrezcan respuestas a esta situación. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias.